9 veces campeón de España, subcampeón europeo y 4 Juegos Paralímpicos a sus espaldas. El exesgrimista y actual técnico de este deporte, Carlos Soler, nos manda una calurosa felicitación por nuestro 50 aniversario. Soy Carlos Soler y practico esgrima en silla de ruedas desde hace 25 años. Durante toda mi carrera deportiva he estado en 4 paralimpiadas, he subido el Vélez Ocasena a Copas del Mundo y he quedado dos veces subcampeón europeo. Actualmente soy el coordinador y seleccionador nacional de este deporte en España. Siempre he respaldado por la Federación Española que ha sido y es una gran familia desde el presidente hasta el último año. He tenido la suerte de conocer a Joan Palau que ha sido para nosotros como un padre en el que estaba siempre orgulloso fuera el resultado que tuvieramos. Actualmente estamos trabajando para cosechar triunfos en todos los deportes. Y desde aquí quiero felicitar a todos los componentes de esta federación y desearos que sean muchos más años los que estemos con vosotros. Muchas felicidades de vuestros un buen adiversario.